Nos da mucho gusto que el día de hoy hagamos realidad esta firma de convenio que nos permite ordenar, planear, trabajar de manera coordinada en lo que sin duda será el polo de desarrollo más grande de la región del centro del país gracias al impulso de este proyecto, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.